Muy bien, entonces, esa es la parte que hemos visto de básicas. Entonces, en patología palpebral, rápidamente hemos visto las llamadas blefaritis. Las blefaritis son las inflamaciones del párpado, ¿no? Entonces, esto te pueden preguntar en el examen, miren, una coloración rojiza, eritematosa, dolorosa en el borde palpebral. Entonces, cuando hay una inflamación en el borde palpebral, lo más probable es que se trate de un orzuelo, de un orzuelo. El orzuelo es doloroso, es agudo, debido a una infección. Pregunta, ¿este será orzuelo externo o interno? Externo, muy bien, porque está pegado, ¿a quién? Al folículo piloso. Este es un orzuelo externo. El orzuelo externo, recuerden, es la infección de las glándulas que están pegadas al folículo piloso, que es seisimol. Ya lo hemos visto en anatómica. Seisimol. En cambio, cuando es orzuelo interno, el dolor, la inflamación aguda, ¿es de quién? Meibomio, porque meibomio está hacia adentro, es el orzuelo interno. Entonces, el orzuelo es una inflamación aguda, dolorosa, que puede ser externa o interna, ya saben eso por anatomía. ¿Quién es el agente que produce más orzuelo? Estafilococo aureus. Agente más frecuente. Estafilococo aureus. Tratamiento médico. Tratamiento médico. Antibióticos. Compresas calientes. Uno puede pensar, ah, es inflamación, hay que ponerle paños de agua fría, ¿no? No, las compresas calientes ayudan a combatir la infección, en este caso, de estas glándulas, ¿no? Por eso, ustedes habrán escuchado, de manera casera, a veces cuando sale el orzuelo, se frotan, ¿no? Con el anillo, con las deposiciones de cobayos, a veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, no tanto en la estructura, sino el hecho de frotar genera fricción, genera calentura, y eso combate la infección por estafilococo aureus. O sea, sí tiene una base, ¿no? Pero no es por el contenido, sino por la fricción, ¿no? Manejo médico. En cambio, si ven una tumoración, ahí está, miren, tumoración en el párpado, indolora, un tumor indoloro, ese es el famoso chalacio, tumoración indoloro. Entonces, es un tumor indoloro. ¿Por qué? Porque es crónico. Es un granuloma crónico. Acá, ¿quién se ha afectado? La glándula sebácea, que está en la parte interna, mira. No está en el borde, está hacia adentro. Entonces, es la glándula de meibomio. Un chalacio, si es glándula, es un granuloma de la glándula de meibomio. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. Hay que sacar ese granuloma. O por ahí, si no encuentras cirugía, porque ahora cada vez las terapias son más conservadoras, se puede inyectar corticoides. Transinolona, ¿no? ¿Ya? Transinolona. Inyección de transinolona. Se puede hacer eso también. Si no, el definitivo cirugía. ¿Ya? Ya está. Para ahorrarnos, manejo médico, orzuelo. Cirugía, chalacio. Ya está. Siempre hay que aprender lo más importante, porque ese datito te puede, en un examen te puede hacer confundir, ¿no? Si por ahí, yo sé que es cirugía, pero no encuentro cirugía, entonces ahí vale el dato secundario. Si no encuentro cirugía, inyección de corticoides. Recién ahí. Pero no piensen al revés, ¿no? Si yo encuentro los dos, no marco inyección de corticoides. No. Principalmente cirugía, porque tiene menos residiva. Encontrar en el canto interno estas placas amarillentas se conoce con el nombre de santelasma, ¿no? Y eso puede producirse a veces en cuadros de dislipidemia, porque son acúmulos de lípidos. Santelasma. No se confundan con cloasma. ¿Cloasma dónde vemos? En la gestante, ¿no? Cloasma gravídico, que es una hiperpigmentación. Pero este es santelasma, con X, acúmulo de lípidos. Lesión ulcerada en el borde palpebral. Esto, en una pregunta de examen, simplemente venía, ¿cuál es el cáncer más frecuente del párpado? El cáncer más frecuente es el cáncer vasocelular. Es como la piel. Vasocelular. Es el cáncer más frecuente del párpado. ¿Ya? Es el cáncer más frecuente del párpado. El vasocelular. ¿Ya está? Miren, cuando se cae, cuando se cae, no se ve muy, creo muy bien, pero se cae la cola de las cejas. Miren. Cuando se cae la cola de las cejas, o a veces también de la pestaña, eso se llama madarosis. Y eso es un signo semiológico, ¿no? Cuando se caen las pestañas, las pestañas o las cejas, cualquiera de los dos, pero la parte periférica. Entonces, eso se llama madarosis. Y eso es un dato de hipotiroidismo. ¿No? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Paciente obesa con madarosis. Ah, hipotiroidismo. Cuando se cae todo, ¿no es cierto? Toda la ceja, ¿no es cierto? Eso se ve en lepra. Eso se ve en sífilis. Y en caso de lepra, por ejemplo, es irreversible. ¿Ya? Cuando ya se cae todo, ¿no? Lepra, sífilis, también genera caída de toda la ceja. ¿Esto cómo se llamará? Esclera. Normalmente, cuando uno examina el ojo, yo no debo ver la esclera. Lo blanco es la esclera. Yo no puedo ver la esclera superior. Cuando uno examina el ojo, yo no puedo ver la esclera. La esclera inferior, sí se puede ver un poco, pero la esclera superior, nunca. Entonces, cuando yo veo en el ojo, miren cómo acá se deja ver la esclera superior. A eso se llama exoftalmos. Exoftalmos. Se deja ver la esclera superior. O proctosis, también llamada, ¿no? Exoftalmos o proctosis. Ese es al contrario, ese es un signo de hipertiroidismo. Cuando es bilateral. Y cuando es unilateral, eso se puede presentar en una celulitis orbitaria. Cuando es unilateral. Celulitis orbitaria. Obviamente con fiebre, con signos de flogosis, pues, ¿no? Exoftalmos unilateral, proctosis unilateral, con fiebre, signos de flogosis, celulitis orbitaria. Si es bilateral, hipertiroidismo. La enfermedad de Greis-Bassel. ¿No? Greis-Bassel. Y hasta aquí ha pasado acá. Miren, acá se ha caído el párpado. Miren, en este ojo, se ha caído el párpado. La caída del párpado se llama tosis palpebral. Tosis palpebral. Entonces, o esto de acá, como están viendo, se ha caído el párpado. Tosis palpebral. En la cual hay varias causas, ¿no? Por ejemplo, hay de etiología congénita, de etiología poneurótica, por nervio, síndromes, patología neuromuscular. Todos nos ordenamos. Si nos preguntaran, ¿cuál es la causa de tosis más frecuente? La tosis senil. O sea, el abuelito, cuando ustedes vean, su párpado está caído, ¿no? Entonces, la tosis senil es la causa más frecuente de tosis palpebral, llamada tosis aponeurótica. Porque en el abuelito se le cae, ¿no es cierto? El aponeurosis del músculo que eleva el párpado, ¿te acuerdas? En el párpado superior teníamos el músculo elevador del párpado y su aponeurosis se ha debilitado. Y al debilitarse, obviamente por la edad, el párpado se cae, ¿no? Pero la función del elevador está normal. Todo está normal porque esto es producto del envejecimiento. Producto del envejecimiento. Y es la causa más frecuente. La tosis senil o aponeurótica. Pero sí nos llama la atención cuando el paciente tiene caído, ¿no es cierto? Un párpado de manera unilateral. Si un paciente viene a la consulta y el párpado está caído de manera unilateral, debemos descartar la patología neuropática. ¿Y qué lesión? Lesión del tercer par. Porque al lesionar al tercer par, estamos diciendo, hemos lesionado al parasimpático, ¿no? Y este tercer par que tiene inervación parasimpática daba inervación a qué músculo que elevaba el párpado? Del mismo nombre, ¿no? Al músculo elevador del párpado superior. Entonces caía. Lesión del tercer par, se debilita el elevador del párpado superior y se cae. ¿Qué pacientes hacen esto? Los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, hacen la llamada mononeuropatía del tercer par. Se preguntan, el diabético, ¿qué par craneal se altera? El tercer par. Y hace tosis palpebral. Diabético, hipertenso. Porque se altera el nervio, ¿no? Hay una neuropatía. Pero si es diabetes, su hipertensión se daña el nervio. Por lo tanto, la pupila, doctores, está normal. En un diabético vas a ver el párpado caído, pero le ves la pupila y está normal. Pero un signo de alarma es encontrar el párpado caído y la pupila está dilatada, está midriática. Si tú encuentras una tosis y la pupila está midriática, debes tomar una tomografía. Porque puede tratarse de un aneurisma de la comunicante posterior. O cualquier patología tumoral o expansiva que está comprimiendo el núcleo del tercer par. Entonces, es muy diferente la lesión del nervio y del núcleo es diferente. Entonces, habíamos dicho que el núcleo del tercer par está en el mesencefalo. Ese es el núcleo. Y luego de ahí sale el nervio. El diabético afecta al nervio. El diabético, el hipertenso, afecta al nervio. Pero cualquier patología expansiva que está cerca al mesencefalo puede comprimir al núcleo. una patología de esas características es el aneurisma de la comunicante posterior. Que como está hacia atrás comprime el tronco encefálico. Comprime al mesencefalo donde está el núcleo del tercer par. Entonces, en ambos casos va a haber tosis porque se está lesionando al tercer par. Pero la diferencia es que diabetes, hipertensión, altera el nervio. y los procesos expansivos afectan al núcleo. Entonces, ¿eso dónde se va a ver reflejado? En el diámetro de la pupila. La pupila está normal cuando es una neuropatía, cuando se afecta el nervio. Pero cuando se comprime al núcleo vamos a encontrar una pupila con midriasis. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Cuando encontremos tosis con midriasis, debemos descartar una patología expansiva que está comprimiendo al núcleo del tercer par. Esa es la diferencia. Muy bien. Otra patología, el síndrome de Horner. Si se acuerdan en el síndrome de Horner había lesión. ¿De quién? De la cadena simpática. Se lesionaba la cadena simpática. ¿Y por qué aparece tosis si se lesiona el simpático? Porque había un músculo que también elevaba el párpado pero que recibía inervación simpática. ¿Cómo se llamaba ese músculo? Müller. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto. El músculo de Müller tiene inervación simpática. Entonces, en el síndrome de Horner como se lesiona ese músculo porque se lesiona el simpático no se lesiona el músculo. Entonces, al lesionarse el simpático se altera el músculo de Müller entonces también se cae. Por eso la miosis unilateral. Y como hemos lesionado el simpático entonces ¿qué vamos a encontrar en la pupila? Miosis. Miosis. Es el síndrome de Claude Bernard Horner. El síndrome de Horner es tosis con miosis. Diferente a la lesión que hemos visto cuando se lesiona el núcleo del tercer par donde hay tosis más midriasis. Diferente. Acá hay tosis comiosis. Ese es síndrome de Horner. ¿Qué hay que descartar? ¿Qué pides? Una TAC torácica si es un paciente adulto porque los tumores pulmonares del cáncer broncogénico el tumor de Pankoas acuérdate lesiona la cadena simpática. ¿No? Entonces tú simplemente cuando ves estos signos clínicos ya puedes darte idea de qué está pasando. ¿No? Una tosis comidriasis le pide un ATAC porque probablemente tenga un aneurisma. Una tosis comiosis y es un paciente fumador una TAC torácica porque es un cáncer broncogénico. ¿Ya? Y la patología neuromuscular que es la miastenia gravis. Claro en la neurología habrán visto que en la miastenia se alteran los receptores nicotínicos o muscarínicos. nicotínicos son los que están en la unión neuromuscular. Los receptores nicotínicos de la unión neuromuscular se alteran generando debilidad muscular. ¿No? Por eso aparece una tosis con diplopia y toda la característica de la miastenia grave. Es disfagia, falla respiratoria, etcétera. Porque es una patología neuromuscular. ¿No? También un joven que viene con tosis pero la pupila está normal. Ojo, en miastenia gravis la pupila está normal. También debemos descartar esta patología. ¿No? Una miastenia gravis. Pero la pupila, ojo, está normal. ¿No? Hacemos el test de hedrofonio para el diagnóstico de miastenia gravis. ¿No? Test de hedrofonio. Eso lo van a ver en neurología. Muy bien. O una patología muscular, ¿no? Propiamente, una distrofia muscular. Ya está. Entonces ahí están las causas de tosis más importantes. Es que deben recordar, ¿no? Ya está. Muy bien. Acá le digo al paciente que cierre, miren los ojos y no puede cerrarlos. Miren, porque se deja ver el esclera, ¿no? Yo le pido que cierre, cierra completamente. Pero le pido que cierre y no puede cerrar. Se está dejando de ver. Eso se llama lago oftalmos. Lago oftalmos. Incapacidad de cerrar el ojo. También conocido como el signo de Bell positivo, porque se deja ver la esclera. Signo de Bell. Parálisis de qué nervios, doctores? Séptimo par, ¿no? Parálisis facial. Periférico central. Periférica. Periférica. Cuando se afecta el ojo es periférica. Eso también van a ver en otro reino. Solo cuando se afecta el surco nasogeniano es central. ¿No? La parcial es central. Eso es por las vías nerviosas. Cuando es toda la hemicara, eso es periférico. Y una forma rápida de diferenciarlo es con el ojo. Si el paciente puede cerrar bien el ojo, le ves caído el surco. ¿No es cierto? Te ha paralizado la cara. Te ha caído el surco. Le dices que cierra el ojo. ¿Puede cerrar el ojo? Es central. Si no puede cerrar el ojo, es periférico. Por eso acá estamos. Parálisis del periférico. Cuando se afecta el ojo. En cambio, si solo se afecta el surco, la boca, la parte inferior, eso es central. Ya está. Y acá, ¿qué ha pasado? Un edema palpebral. ¿No es cierto? Un edema bipalpebral. ¿En qué paciente se da un edema bipalpebral matutino? Amanece con la cara hinchada. Muy bien. Insuficiencia renal. O sea, problemas renales. El edema renal. Síndrome nefrótico, falla renal, etc. ¿No? El edema renal, recuérdense, es un edema bipalpebral matutino. Amanece hinchado. ¿No? A diferencia que hemos visto en el cardíaco que es vespertino, ¿no? Conforme pasa el día, empeora el edema. Y si es unilateral el edema, ¿qué debemos descartar? Eso es en pregunta de infecto, ¿ah? Es el llamado signo de romania. Ese es chagas. Muy bien. Enfermedad de chagas, ¿no? Signo de romania. Es un edema unilateral del párpado. ¿Por qué? ¿Ha picado o ha defecado el tripanosoma? ¿La infección es por la picadura o por la defecación? Por la defecación. Uno mismo lo introduce, ¿no? Porque cuando defeca, uno se rasca y ahí introduce el tripanosoma. Eso lo van a ver en infecto. Muy bien. Otras alteraciones que podemos ver acá con respecto a las pestañas, miren. O al borde palpebral, perdón. El ectropión, ¿no es cierto? Que es lo que están viendo en la parte inferior. ¿Ya? El ectropión, miren cómo se evierte el párpado. En cambio, en el entropión, el párpado está hacia adentro, invertido. Simplemente es eso. Eversión es hacia afuera, ectropión. Y hacia adentro, inversión. Entonces, si el párpado se va hacia afuera, se expone, ¿no? El párpado, cuando tú examinas, se viertes el párpado. Entonces, se sale hacia afuera el párpado. Ese es ectropión. ¿Qué va a producir el ectropión? Va a producir, como expone el párpado, expone la conjuntiva, genera queratopatía, porque va a alterar la acórnea de exposición. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Qué produce el ectropión? Queratopatía de exposición. Porque al divertirse, expone la acórnea, al ambiente externo. Queratopatía de exposición. Y cuando es invertido hacia adentro, si el borde palpebral está hacia adentro, las pestañas se van a ir hacia adentro. Entonces, eso va a producir úlceras corneales, queratitis. Úlceras corneales. Porque la pestaña va a estar, ¿no es cierto?, lesionando la acórnea. Hasta miren acá lo que genera el entropio, ¿no? Cuando se va hacia adentro, miren cómo las pestañas, miren, normalmente las pestañas están ligeramente hacia afuera. O sea, las pestañas salen hacia afuera, ¿no? Pero miren, en este caso, las pestañas se están yendo hacia adentro. Esa posición anormal de las pestañas se llama triquiasis. Triquiasis es posición anormal de las pestañas. ¿Hacia dónde están? Hacia adentro. Posición anormal. Triquiasis. En cambio, cuando escuchas el término de distriquiasis, distriquiasis, es cuando aparece una fila accesoria de pestañas. No las postizas, ¿ah? Sino una fila accesoria de forma normal. ¿Ya? O sea, normalmente tenemos una fila de pestañas, ¿no? Pero si aparece una fila accesoria, eso se llama distriquiasis. O distriquiasis, simplemente. Cuando aparece cantidad normal, una fila accesoria. Y cuando se tornan blancas, se llama poliosis. Pestañas blancas, cejas blancas, poliosis. En vitíligo, ¿no? En vitíligo tenemos poliosis. ¿No? Muy bien, son alteraciones de las pestañas. Muy bien, entonces, si en tu examen te preguntan de las blefaritis, la causa más frecuente, hemos dicho, es infecciosa. ¿Y quién destaca? Miren, acá están las causas infecciosas de blefaritis. El que destaca es estafilococoaurus. ¿Ya? Ojo con ese dato. Blefaritis infecciosa, ¿no? Orzuelo. Es estafilococoaurus. Es la causa más común de flefaritis infecciosa anterior. Ojo que hay parásito que le gusta la pestaña, que le gusta el párpado. Paciente con mucho lagrimeo, secreción, prurito, ¿no? Y a veces conjuntivitis y le echan antibióticos, antibióticos, pero no responde, sigue el paciente. Ese paciente puede haber colonizado las pestañas por demodex. Demodex foliculorum. Las pestañas pueden ser colonizadas también por este parásito, ¿no? Demodex. Caracterizado por pápulas, pústulas foliculares. ¿Ya? Este es ya cuando tenga un paciente refractario, ¿no? Prurito con secreción y no responde como una conjuntivitis, pero que no responde, hay que hacerle cultivo de esa secreción y sale demodex. ¿No? Y hay que hacer lavados periódicos. Muy bien, pero también hay causas inflamatorias, no solo infecciosas, sino inflamatorias. Y ahí, por ejemplo, está en dermatología rosácea y dermatitis seborreica. Ojo, rosácea da blefaritis posterior y dermatitis seborreica, blefaritis anterior. Y son las dos causas más frecuentes de teología inflamatoria. muy diferente, infecciosa, estafilococo aureus. Y por ahí, si te preguntan parásito, demodex. Pero inflamatoria, piensa en dos enfermedades hematológicas, rosácea y dermatitis seborreica. Rosácea en la parte posterior y dermatitis seborreica en la parte anterior. Ya busque el dato, si te dicen rinofima, eso es rosácea. Se dicen costra láctea dermatitis seborreica. Eso lo van a ver en dermatología. Pero acuérdense que estas dos son causas importantes de blefaritis. Y por ahí, si te dan datos de atopía, rinitis alérgica, dermografismo, el pliegue redundante, el llamado pliegue de deni, morgan en el párpado. Cuando un niñito tiene doble pliegue palpebral, como ojera se le ve, el pliegue de deni, morgan se le llama. Ese es un dato de atopía. Y la dermatitis atópica también produce inflamación del párpado. El niñito a cada rato está con escozor en la nariz, en el ojo. Entonces, la dermatitis atópica también produce blefaritis, edema, hiperemia y hay datos de atopía. Dermografismo, rinitis alérgica, picazón nasal, pliegue de deni, morgan. La psoriasis también puede afectar el párpado, ya de manera secundaria. Muy bien, agentes también irritantes, algunos cosméticos, ¿no es cierto? Etcétera. Lociones pueden también inflamar. Medicamentos, por ejemplo, este de acá, el que se utiliza para el acné, la isotretinoína, produce ojo seco, produce inflamación también del párpado, ¿ya? La isotretinoína, ¿no? Que se utiliza para el acné. Muy bien. Recuerden, en un recién nacido, al hacerle, al hacerle su examen de visión, ¿no? el reflejo luminoso, ¿no es cierto? El llamado reflejo luminoso o reflejo rojo debe estar en la parte central y simétrica en ambos ojos, ¿no? Cuando yo examino los ojos de un bebito, el rayo luminoso genera una, ¿no es cierto? Un reflejo, el reflejo rojo o reflejo luminoso que debe estar simétrico en ambos ojos, simétrico, eso es lo normal. Pero yo, si yo examino y miren cómo está acá en el ojo, está central, ¿no? Y acá está alterado, miren. Entonces, eso nos indica que hay una alteración que puede ser orgánica o funcional, ¿no? Este es el llamado estrabismo. El estrabismo, posición anormal del ojo, va a dar un reflejo luminoso alterado, ¿no? Acá la pregunta viene, ¿quién produce pseudoestrabismo? El pliegue epicanto. Cuando un recién nacido tiene pliegue epicanto, que a veces es de manera patológica, ¿no? Por ejemplo, en niños, cuando la mamá consumió alcohol, ¿no? O síndrome de Down, tiene pliegue epicanto, eso produce el pseudoestrabismo, pseudoestrabismo, ¿ya? No es un estrabismo verdadero. Lo que pasa es que el pliegue nos hace ver que el ojo está en posición normal, ¿no? En posición anormal. Los estrabismos verdaderos, entonces, sí es una posición anormal del ojo, posición anormal del ojo, pero el pseudoestrabismo no. El pseudoestrabismo es por el pliegue epicanto. Entonces, esto es normal, ¿no? Miren cómo el reflejo está al centro, pero acá ya está alterado, ¿no? Miren, acá uno es central y el otro hacia afuera. Acá el uno central y el otro hacia adentro, miren, el reflejo luminoso. ¿Ya? Entonces, eso se llama, cuando está hacia afuera, exotropía, estrabismo exotrópico, hacia adentro, ¿no es cierto? O en este caso, hacia, claro, hacia afuera, exotropía, ¿no? Y esta es la endrotropía, perdón, porque se va hacia adentro. ¿Ya? O posición vertical, ¿no? Miren, acá está hacia abajo o acá hacia arriba. Hacia abajo, hipotropía, hacia arriba, hipertropía. Este es estrabismo en el plano vertical, porque es hacia arriba, hacia abajo, y este es estrabismo en el plano horizontal. Estrabismo en el plano horizontal. ¿Ya? Vertical, horizontal. Muy bien. Generando, y como la posición está normal, ¿cuál es el dato clínico? Diplópico, ¿no? Porque el paciente no enfoca bien. Entonces, un ojo está mirando en un plano y el otro en otro plano y aparecen dos imágenes generando diplópia, ¿no? El estrabismo genera diplópia. Y hay diplópia horizontal y diplópia vertical. Parálisis, ¿de qué músculo dará diplópia horizontal? ¿El sexto o el cuarto? ¿El recto lateral o el oblico superior? El recto lateral, ¿no? Da diplópia horizontal. Porque cuando se lesiona el sexto, entonces se lesiona el recto lateral y la visión no puede ir hacia afuera. Entonces, ¿a dónde se va? Hacia adentro. Es el famoso estrabismo convergente o diplópia horizontal. Entonces, cuando hay diplópia horizontal, estrabismo convergente, ojo, eso es lesión del sexto par craneal del motor ocular externo. En cambio, cuando vean diplópia vertical, esto es lesión del cuarto par, del patético, el oblico superior. ¿Ya? Entonces, acá el dato es estrabismo vertical, lesión del cuarto, oblico superior. Diplópia horizontal, lesión del sexto par. del sexto par, motor ocular externo. ¿Ya?